Hola, mi nombre es Andrea Garrido, bienvenidos a un nuevo noticiero de Comunicaje Curumeño. A continuación, los avances. Vecinos de residencias Bolívar clasifican sus desechos para reciclaje. Denuncian mal servicio y reventa de productos regulados en Unicasa. Cuidado con los robarrines en calles de Cumbres. Bolívar Uta abatió a dos delincuentes que asaltaban en Cumbres. Vecinos de residencias Bolívar iniciaron la clasificación de sus desechos sólidos con el apoyo de la Fundación Planeta Vital y la trabajadora residencial Catalina Orozco. Maricera Valero, de Planeta Vital, aseguró Esperamos seguir sumando otros edificios de Cumbres. Habrá menos niveles de basura en las calles y, sobre todo, se cumplirá con el reciclaje de desechos aprovechables que en la actualidad van a los botaderos para contaminar aún más el planeta. Colas tan largas que atraviesan todo un pasillo, pocos trabajadores en las cajas registradoras, suciedad, mala atención y hasta reventa de alimentos regulados son las distintas denuncias que se reciben de los usuarios del supermercado Unicasa de Cumbres de Curú. Exhortamos al INDEPAVIS a hacer una fiscalización del establecimiento. Invitamos a todos los vecinos y al personal de Unicasa a enviar sus comentarios al correo electrónico elcurumeno.comunicas.org A plena luz del día y en menos de 10 minutos, los robarrines sustraen todos los rines de un carro parado en la calle sin necesidad de moverlos. Instamos a los vecinos a estar alerta y los invitamos a hacer sus denuncias de robos en el módulo de Polibaruta. Dos delincuentes cayeron a manos de los Polibaruta de Cumbres de Curumo. Los jampones cedieron a la fuga y abrieron fuego contra la policía, pero por mala suerte huyeron hacia una calle ciega y terminaron abatidos por los funcionarios. El alcalde Gerardo Blyde, el vocero del Consejo Comunal Federico Estaba y el inspector de Polibaruta Wilmer Toro coincidieron en que el éxito de este suceso fue gracias a las denuncias y a la organización entre los vecinos y la policía. Puedes ampliar toda esta información y aumentar tu participación visitando nuestra web www.elcurumeno.com Y recuerda, la libertad de expresión se ejerce.